Bienvenido a Lemon Academy, soy Migu, creador de contenido de la academia y en este vídeo vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vas a encontrar en este canal. Principalmente, Lemon Academy tiene el objetivo de que entiendas y aprendas todo lo relacionado con el ecosistema blockchain. Esos son los NFTs, los altcoins, los smart contracts, staking, farming, DeFi... Hay un montón de conceptos así bastante complicados, pero nuestro objetivo como academia es que entiendas y aprendas todo eso muy simple, de la mejor manera posible. Por otro lado, tenemos que hablar de Lemon Network, que es quien se encarga de traer este servicio en forma de academia para toda esta gente que quiere aprender sobre blockchain y que a su vez también aprenderá cómo utilizar todo el ecosistema de Lemon Network. Bueno, en este vídeo no profundizaremos demasiado en qué consiste todo esto, pero lo que sí que te puedo contar es que Lemon Network tiene dos pilares fundamentales. Uno es Lemonade, que es la plataforma DeFi, y otra es Lemonnet, que es la red social donde puedas monetizar tu contenido. Pero bueno, todo esto ya lo veremos más adelante, así que de momento nos despedimos y si quieres que hable de algún tema en concreto sobre blockchain déjalo abajo en los comentarios y sobre todo no te olvides de suscribirte al canal y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós!